Para nosotros el otro día, saliendo de los futbolísticos, hablábamos de algunas diferencias que tiene este predio. Y el otro día nos contaban de que hubo un robo de dos pelotas antes de comenzar la práctica. ¿Cómo te toman a vos en estas situaciones? Y en el momento me dio una bronca bárbara, porque preparamos todo el trabajo en las dos canchas y fuimos a la cancha que está más lejos del alambre. Empezamos la entrada en calor y de repente escuchamos que gritaban los arqueros en las pelotas y nosotros no sabíamos por dónde mirar. Bueno, había entrado un muchacho y agarró la dos pelotas y salió corriendo. Creo que hizo los 50 metros en dos segundos, no podíamos alcanzar con nada. Pero bueno, son cosas que nos tocan vivir que en realidad no está bien, ¿no? No está bien, a mí, o sea, no teníamos pelotas, ahora compraron, pero todas estas cosas que no están buenas para la seguridad de un plantel y de cualquiera. Y para la seguridad del muchacho este también que nos roba la pelota, porque si los de seguridad lo agarran, digo, pasar un mal momento al cohete, ¿no? Pero bueno, espero que se pueda terminar el paredón y que el predio de a poquito puede ir creciendo, ¿no? Porque está un poquito quedando. ¿Qué te dicen los dirigentes al respecto de esto, Omar? Que van a tratar, están tratando el tema del paredón, pero bueno, sabemos cómo está la situación, ojalá lo puedan hacer rápido.